Vamos a pasar a la ponencia que lleva por título de la relación entre el derecho constitucional y la ciencia política, el uso de las técnicas de Legal Design y Legal Visualization para comprender el funcionamiento del sistema electoral y su regulación, que corre a cargo de la doctora, la profesora Marta Pérez Gabaldón, que es secretaria académica también de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Pues, querida Marta, bienvenida a este congreso de igual manera y cuando quieras, pues tienes la palabra. Muchas gracias. A ver, no sé si se ve ya, no se ve el documento. Se ve, pero en pequeño. O sea, estamos viendo ahora la pantalla de Google, ¿vale? Y luego una ventanita pequeña de… Pues no sé cómo se cambia. Yo no sé si a lo mejor tendrás que maximizar. Es posible. Ahora. A ver, vamos a ver. Puede ser. No. Yo no sé si has compartido toda tu pantalla. No, estaba compartiendo la presentación, pero puedo compartir la pantalla. Lo que no sé es cuál de las dos pantallas va a salir. Vale. A ver, vamos a ver. A ver. ¿Sale ahora algo? Ahora sale todo lo que es la pantalla de tu ordenador. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, Marta. Vale. La vemos. Perfecto. No en formato de presentación, pero vale. Ahora perfecto. Ahora. Perfecto. Ahora perfecto, Marta. Disculpad. Disculpad los problemas técnicos. Adelante, Marta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. No quisiera empezar sin dar las gracias, por supuesto, a los dos investigadores principales del proyecto, a Sara y a Álvaro, que son los que nos metieron en estas leyes hace unos años y nos obligaron un poco, entre comillas, a aprender sobre algo que nos era totalmente ajeno y desconocido, pero que hemos disfrutado a lo largo de este tiempo. Y, por supuesto, a las organizadoras del Congreso, como no podría ser de otra forma. Bueno, pues vamos allá. Lo que yo me planteé o el origen del proyecto que yo me planteé se ubica en una pregunta que un alumno me hizo a principio del curso pasado y es que estaba explicando una cosa sobre el sistema político y cómo funciona. De repente levantó la mano y me dijo, Marta, ¿y por qué esas respuestas que nos da el sistema en forma de política pública no hace políticas para jóvenes? Y entonces mi respuesta fue, no se hacen políticas para jóvenes porque poblacionalmente sois menos importantes, el porcentaje de jóvenes es menor que el de ancianos, por ejemplo, y no se hacen políticas para jóvenes porque los jóvenes no estéis involucrados en política, no votáis. Por lo general hay mayor abstención entre los jóvenes. Entonces eso me quedo ahí y de repente, pues con esa idea y teniendo en cuenta el contenido de la asignatura, y leo un poco el, bueno, pues habrá que entender el por qué no votan. Y el alumno en esa respuesta me dijo, bueno, pero es que cuando yo vaya a votar por primera vez no sé qué pasa luego con mi voto, no sé cómo eso llega a ser un diputado, me dijo. Pues entonces empecé a hilarlo y ya avanzó la asignatura, empezamos a ver fundamentalmente el Estado Constitucional Democrático, el papel que tienen las elecciones como la principal vía para garantizar gobernabilidad, representación, legitimidad y participación política. Empezamos a ver qué es el derecho electoral como el conjunto de normas que regula el proceso electoral y llegamos a los sistemas electorales. Entonces ahí es cuando dije, este es el momento, aquí es donde encaja las metodologías que estamos viendo para formar a los alumnos y hacer algún tipo de ejercicio más práctico. ¿Cuál era la idea? Bueno, estábamos ante un grupo de alumnos, ese grupo de alumnos de primero, que al casi finalizando ese curso académico iba a ejercer por primera vez su derecho de sufragio activo. Y es cierto que, como yo suelo decirles en clase, el sistema electoral es algo que, regulado por el derecho electoral, es muy complejo y que el ciudadano, cualquier ciudadano de a pie, no entiende. Es decir, si yo salgo ahora por la puerta de la universidad y le pregunto cómo se traduce tu voto en representación, me da igual, al escorts que al Congreso de los Diputados, no sabrían responder. El segundo motivo por el que hay desconocimiento es fundamentalmente porque hay un lenguaje técnico que el ciudadano de a pie desconoce en el derecho electoral. Y en tercer lugar porque, al final, tanto los medios como los partidos nos han presidencializado las campañas electorales. Y nos venden un poco la idea de que elegimos al presidente de la Generalitat o elegimos al presidente de gobierno. Entonces, a partir de esta idea, lo que me planteé es que, de cara a que iban a votar por primera vez la mayoría de nuestros alumnos de primero, resolviesen el siguiente reto. Es decir, ¿cómo harías más comprensible el funcionamiento del sistema electoral valenciano para todos aquellos que van a poder ejercer por primera vez su derecho de sufragio activo? Es decir, lo planteaba como un reto que, en principio, les toca de primera mano porque, al final, son ellos quienes van a plantear el proyecto, pero también quienes son el público objetivo del proyecto que tienen que desarrollar. Por lo cual, entendía que la fase de empatía iba a ser un poco más sencilla. Con este reto como trasfondo y utilizando las metodologías del Legal Design y del Legal Visualization, lo que planteé en el proyecto es una readaptación de esas fases porque, como bien nos habían contado las compañeras anteriormente, pues la propia metodología lo permite. Y teníamos que adaptarlo un poco a las necesidades y a las particularidades de nuestro alumnado. Entonces, teníamos una primera fase, que era la de descubrir y definir, en la que había dos seminarios. Uno primero, en la que se conceptualizaba el sistema electoral, sus elementos y los efectos de estos elementos en la traducción de los votos en representación. De tal modo que, al final, lo que hacíamos era seguir la teoría de los profesores Martínez Ospedra, Marco Marco y Uribe Otalora, para entender que los elementos del sistema electoral son el tamaño del órgano representativo, la circunscripción, la barrera, el tipo de candidatura y voto y la fórmula electoral. El segundo seminario dejaba de lado ya la perspectiva de la ciencia política y entraba en el derecho constitucional a través del derecho electoral. El segundo seminario pasaba por dar la normativa a los estudiantes del derecho electoral valenciano. Es decir, artículos 23 y 24 de la Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, las disposiciones generales de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y, por supuesto, la Ley 1 barra 1987 de 1 de marzo electoral valenciana. Una vez teníamos estos dos seminarios hechos es cuando ya se les planteaba el reto para que pudiesen empezar a maquinar y a trabajar de una manera que creo que es muy diferente a la nuestra, precisamente por lo que decía creo que ha sido Sara en su intervención. Es que los jóvenes son mucho más visuales, entonces plantean otras formas explicativas o de simplificar la realidad que de algún modo nosotros no llegamos a atisbar, son mucho más visuales e interactivos. Una vez hecho esto y teniendo claro el objeto, muy seguido tenía que haber un taller de formación en técnicas del Legal Design y de Legal Visualization, teniendo en cuenta que son alumnos de primero. Es decir, el objeto seleccionado para hacer este proyecto tiene en cuenta que no podíamos ir a una cuestión jurídica demasiado compleja como punto de partida y que las técnicas que se den aquí deberían ser mucho más rudimentarias porque a lo largo de los cursos la idea es que se vaya a seguir formando a estos alumnos. Una vez hecho esto, la siguiente fase ya pasa al prototipo. Para eso se preveía la posibilidad de empatizar a través de posibles focus groups. ¿Por qué? Porque al final, como decía antes, son el público objetivo y quienes además van a hacer el prototipo, porque son jóvenes quienes van a hacer el prototipo para explicar a los jóvenes cómo funciona el sistema electoral valenciano. Pero se planteó la posibilidad de que hubiese focus group porque al final estos alumnos se mueven en un círculo en el que tienen una formación específica y puede condicionar las necesidades que tenga el otro a la hora de recibir esa explicación. Entonces, por un poco percibir hasta qué punto o cómo se podía llegar a explicar esto. Aunque esto al final se descartó. Una vez hecho esto, ya en esta fase se procedía a la lluvia de ideas, se seleccionaba en el grupo de entre cuatro y seis personas la idea que iban a desarrollar y empezaban con el prototipo. Que lo podían desarrollar como considerasen. Podía ser una imagen, podía ser un gráfico, podía ser algo más interactivo, podía ser un documento de preguntas frecuentes. Era formato libre. Y la última fase pasaba por el, como ya se ha dicho, el testeo. La idea era que antes de pasar al testeo hubiese una revisión por parte del profesor y luego pasásemos al testeo ante alumnos de la universidad procedentes de otros grados que se prestasen voluntarios para formar parte de estos grupos de entre 10 y 20 estudiantes. De tal modo que, ante estos grupos, los propios alumnos que habían trabajado el proyecto o el producto pudiesen presentarlo y explicarlo. Bueno, este no es exactamente un prototipo hecho por un alumno. Esto es uno de los resultados de uno de los cursos que hicimos. Pero para que veáis un poco qué podía ser. Podían haber hecho algo de este tipo y como también es algo electoral, pues creo que es una imagen más o menos clara de lo que se pretendía con estos prototipos. Los resultados. Pues los resultados van en la línea de todo lo que se ha dicho. Desde estas tecnologías basadas en la persona, en las que no me voy a detener porque ya las habéis explicado mucho mejor de lo que jamás lo podría hacer yo. Lo que se pretendía conseguir es, en primer lugar, trabajar las competencias blandas, el trabajo en equipo, porque estaban desarrollando los prototipos en equipos de entre 4 y 6 personas. El liderazgo, porque alguien tenía que llevar un poco la voz cantante en cada uno de estos, ir fijando plazos para ir tomando decisiones e ir avanzando. Y, por supuesto, también la oratoria porque tenía que ser expuesto finalmente, como hemos dicho, ante esos alumnos y ante el profesor para testearlo. En segundo lugar, se pretendía fomentar la creatividad. Como creo que ha dicho antes Esperanza o Bea, se suele decir que los juristas no son especialmente creativos, pero hay que luchar contra esta idea y más si cabe con las nuevas generaciones que, por supuesto, nos sacan delantera en este sentido. En tercer lugar, se pretendía dar una visión más práctica de una asignatura de formación básica, que es algo de lo que siempre adolecen este tipo de asignaturas y se pretendía conectar incluso con su realidad. En cuarto lugar, se pretendía que el alumno comprendiese, por supuesto, la relación entre el derecho constitucional y la ciencia política, porque son dos disciplinas altamente imbricadas. Al final, una es la ciencia del poder y la otra es la ciencia que regula el ejercicio del poder. En quinto lugar, se pretendía mejorar y facilitar la comprensión de los elementos más complejos de la asignatura, porque para los juristas, en la primera parte de la asignatura, en la parte de ciencia política, la parte de sistemas electorales es confusa, es densa y les cuesta entender. En sexto lugar, se planteó que era también importante como un resultado que los alumnos empezaran a trabajar con estas técnicas, porque les dota de un mayor abanico de competencias como futuro egresado de nuestra universidad. Y, en última instancia, se pensó que un resultado también era, de alguna forma, contribuir a la formación en principios éticos relacionados con los valores de la democracia. Porque, al fin y al cabo, como he dicho antes, aunque el ejercicio del derecho de sufragio activo no es la única forma de participación política, sí que es percibida como buena parte de la disciplina, como la más importante de las formas de participación política. ¿Cómo evaluábamos que todo esto tenía lugar? En primer lugar, con la observación presente por parte del profesor y la evaluación por pares a través de un forms para que los alumnos pudiesen evaluar a los miembros de su equipo. En segundo lugar, evaluando el propio producto final, aunque no vaya a haber una fase posterior y nos vayamos a quedar con ese prototipo cutre del que nos hablaban antes. Y, por último, con la evaluación de la exposición que hacían del prototipo ante el grupo de testeo, pudiendo pasar también un cuestionario a los alumnos que estaban en este grupo de testeo para ver si lo habían comprendido y si había servido para el fin último que se perseguía. Es decir, si con ese proyecto que les habían presentado habían entendido cómo funciona el sistema electoral valenciano. En definitiva, creo que, teniendo en cuenta que es una asignatura de primero, es un proyecto que facilita que los alumnos vayan entrando en unas técnicas que van a ir viendo a lo largo de la carrera, que lo vayan haciendo desde cuestiones jurídicas que a priori no son tan complejas, pero que luego cuando entramos a la realidad sí que es complicado de entender cómo interactúan todos los elementos del sistema electoral, pretende o consigue acercar al alumno la asignatura con su día a día y con la parte más práctica de la misma y, por supuesto, facilita la mejor adquisición de los conocimientos y de las competencias a través de estas técnicas utilizadas en el desarrollo del proyecto. Exacto. Como sé que vamos un poco justos de tiempo, no me entretengo más y, como han dicho mis compañeras, quedo a la disposición de quien quiera plantear algún tipo de cuestión. Muchas gracias. Muchísimas gracias Marta. Qué interesante, de verdad, enhorabuena por el tema elegido, porque es además una manera también de acercar también a los jóvenes a todo el proceso electoral, que sí que es cierto, como te decían los alumnos que da ahí parte la idea, que a veces se sienten como que eso está muy ajeno a ellos. Así que enhorabuena por la iniciativa, que además es que yo creo que se tiene que dar a conocer en las próximas elecciones, al menos, porque creo que puede ser una herramienta muy útil, te lo digo sinceramente. Gracias. 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 Gracias.